La manzana colorada se reía de la papa porque estaba enterradita y tenía mal olor. La cebolla que dormía se paró muy enojada, se puso su sombrerita y dijo así, Si siguen molestando, lo voy a hacer llorar. Con la A ña ña ña, con la E ña ña ña, con la I ña ña, con la O ño ño ño, con la U ño ño ño. Bueno mis amores, bellos, preciosos y hermosos, vamos a continuar con comunicación. Y esta vez mis amores, vamos a continuar con comunicación, pero del manual. Así mis amores, que vamos a buscar nuestro manual, ¿verdad? Y vamos a buscar nuestro lapicito, nuestro borrador y nos vamos a sentar a prestar atención las hojas que vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces en nuestro manual, bueno mis amores, en esta primera hojita que vemos acá, vamos a unir la sílaba, ¿verdad? Las dos sílabas, una que tenemos de este lado y la otra, la vamos a unir con una flechita. Luego que busquemos, que unimos las dos sílabas, vamos a formar con esas dos sílabas una palabra. Y esa palabra la vamos a escribir en la rayita que está ahí. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo que dice pi-la. Y entonces une la pi con la sílaba la, da-pi-la. Esa es la palabra que se encontró acá. Y vamos a colocar la palabra en la rayita que está ahí. Como dice ahí, pi-la. Y así sucesivamente vamos a hacer con las demás ejercicios que tenemos acá. Vamos a buscar de esta sílaba, con la otra sílaba, vamos a unir las dos sílabas y de ahí vamos a sacar una palabra. Eso es lo que vamos a hacer en este renglón. En el segundo renglón vamos a completar las palabras, ¿sí? Vamos a completar las palabras con la sílaba la, le, li, lo y lu. Eso es lo que vamos a hacer acá en este segundo renglón. ¿Qué vamos a hacer en el segundo renglón, mis amores? Entonces, vamos a completar las palabras con la sílaba la, le, li, lo y lu, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en este segundo renglón, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la otra hojita. Vamos a ver qué vamos a hacer en la segunda hojita. En la segunda hojita vamos a ordenar las oraciones. Eso es lo que vamos a hacer en esta hoja, en la segunda hoja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenar las oraciones y luego vamos a escribirlas correctamente. Por ejemplo, en el primer oración está desordenada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenarla y vamos después a escribirla en la partecita de abajo, en el renglón que tenemos abajo. Por ejemplo, ahí dice, ¿verdad? En el primer renglón, el sol sale. Yo ordené, busqué cómo iba la oración y llegué. Y eso fue lo que me dijo en ordenarla. Eso es lo que dice, el sol sale. Este es un ejemplo que está ahí. Y así van a ser con las demás oraciones que están ahí. Vamos a ordenarla y luego vamos a escribir correctamente lo que dice. ¿Ya? Ahora, mis amores, vamos a pasar a la tercera hojita. ¿Qué vamos a hacer en la tercera hojita? Hojitas. Vamos a leer el texto. Luego que leemos el texto, vamos a encerrar, bien sea con una rayita o con un círculo, la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, ahí dice en el texto, en el primer texto, Dante y Dalia tienen apetito. ¿Ya? Entonces, abajo están las preguntas y están sus respectivas respuestas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a marcar quién tiene apetito. ¿Sí? Dante y Dalia. Dante o Dalia. Entonces, vamos a marcar la palabra correcta. Ahí tienen apetito los dos. Dante y Dalia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta hojita. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Y así vamos a hacer con las demás. Vamos a pasar a la cuarta hojita. ¿Qué vamos a hacer en esta cuarta hojita? Vamos a escribir la sílaba inicial. Vamos a escribir la sílaba inicial. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en esta primera hojita. La sílaba inicial. Esa es el primer renglón. En el segundo renglón, ¿verdad? Vamos a escribir la D mayúscula y la D minúscula. Eso es lo que vamos a hacer en este segundo renglón. La D mayúscula y la D minúscula. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en este segundo renglón. En el tercer renglón de la cuarta hojita, mis amores. Vamos a escribir la sílaba da mayúscula, da minúscula, de mayúscula, de minúscula, di mayúscula, di minúscula, do mayúscula, do minúscula y por último du mayúscula y du minúscula. Eso lo que vamos a hacer en el tercer renglón de la cuarta hojita, ¿ya? Ahora, mis amores, vamos a entrar a la quinta hojita. ¿Qué vamos a hacer en la quinta hojita? Vamos a leer y a escribir las palabras donde dice dado, nido, nudo y así con las palabras que se encuentran en esta hojita que está aquí. Ya, eso es lo que vamos a hacer en la quinta hojita, en el primer renglón. En el segundo renglón de la quinta hojita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer y a completar. Ahí está una oración y un dibujito. Está en el dibujo una limonada muy rica. Y está una pequeña oración que dice así, la limonada tiene, y ahí en esta rollita vamos a escribir que tiene limón. La limonada tiene limón. Entonces, en la rayita negra que tenemos ahí, ¿qué se encuentra? Vamos a escribir, a escribir limón. Y en las demás que tenemos aquí, vamos a completar para formar o completar la oración completa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en la quinta hojita. Y ahora, mis amores, vamos a pasar a la última hojita por el día de hoy. Y, ¿qué vamos a hacer acá en esta última hojita? Vamos a recortar los dibujitos que se encuentran al final de la hoja, ¿verdad? Y están unos círculos vacíos, sin nada. Y en el medio dice día, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar esos dibujitos y vamos a pegarlos, cada uno, en un círculo que está vacío, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en esta última hojita, ¿sí? ¿Entendieron? Bueno, mis amores, espero que se hayan entendido. Cualquier cosita me escriben, me llaman, estudian sus órdenes, ¿sí? Besitos. Chau, chau.